¿Qué onda gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, y como pueden ver en el título, les traigo una actualización Al respecto del buen Loki, ya tiene mucho que no les traigo nada Y mucha gente me pregunta, tanto en los directos, como en los videos, como en el Instagram, o en varios lados Cuando subo luego historias, y aquí en el rancho, y sale Gasparín, el hijo de Loki Por si no sabías, Loki ya es papá Me preguntan, ¿Qué ha pasado con Loki? Y Loki ya se murió, lo regalaste, lo vendiste, yo qué sé Y pues no, realmente Loki está en la casa No lo traigo mucho al rancho, porque lo comenté en un principio Cuando recién adopté a Loki, mató una gallina Lo volví a traer, mató otra gallina Entonces lo traía, y lo tenía amarrado Y la verdad, que estén amarrados, como que no está chido Entonces mejor lo saco y lo regreso a la casa Y en la casa es libre Allá no hay animales que pueda maltratar ni nada Y por eso casi no lo traigo al rancho Ahora, Loki tuvo un hijo Loki, bueno, tuvo varios hijos Pero la mayoría fueron perritas Creo que fueron seis perras y dos perros Algo así Y a mí me dieron un macho Me dieron un perrito Que es el famoso Gasparín Ahorita lo busco porque no sé ni dónde anda Pero de hecho, me lo voy a llevar Está chiquito, nació en enero Más o menos 5 de enero, si no me equivoco En su carnet está, pero creo que el 5 de enero Entonces pues enero, febrero, marzo y abril Tiene tres mesecitos Tres mesecitos y medio, más o menos Y el detalle es que es bien juguetón Igual que Loki, o sea, igual que el papá Y en tres mesecitos ya lleva uno o dos pollos también Entonces lo que hacemos es cuando andamos aquí Estar al pendiente Porque se ponen a jugar Se ponen a jugar con ellos Y pues los matan Porque pues los pollos no aguantan Que juegue un perro con ellos Y menos ese tipo de perros Que son hijos de su madre bien latosos Casper se llama el hijo de Loki Ahorita se los voy a traer para que lo vean Pero por ahí se fue el desgraciado Lo que hacen mis papás es Encerrarlo en las noches Para que en la noche no vaya Pues a hacer ninguna gracia Espero que no se oiga mucho ruido Se me olvidó el micro Y está haciendo un poco de aire Este que está aquí Es el corral de Gasparín Por las noches nada más En las noches Ahí tiene su casa Tiene su comedero Y ahí lo encierran Y ya en el día Pues lo sueltan Y anda libre Y ya uno anda al pendiente de él Ahora en el rancho Aparte de haber gallinas Guajolotes Pavorreales Y más Hay varios animales sueltos Aquí podemos ver Claro ejemplo Ahí está la pavorreala El pavorreal hembra Libre Así están aquí Entonces Ah ya llegó Acá está Hírenlo Ahí está Paloma Y Gasparín Gasparín Ven Aquí los tenemos Gasparín Paloma Tobi Y la Pantera Esos ya tenían más tiempo El detalle ahora Es que mis papás tuvieron que salir Compromisos Todo bien Todo normal Pero Pues si es un poco complicado Que se quede aquí solito Y pueda hacer sus gracias Para evitar eso Lo que se me ocurrió Les dije ¿Saben qué? Me lo llevo Sirve que conoce a Loki No conoce a su papá Ni Loki conoce a su hijo Entonces dije ¿Sabes qué? Me lo llevo Lo tengo ahí en la casa Para que se conozca con Loki Y ahí Puede andar libre Tranquilamente Y ya Cuando regresen Lo traemos de vuelta Para acá Para que esté acá Pues no es lo mismo A pesar de que en la casa Está grande Y de que tiene espacio Para correr y para jugar No es lo mismo A todo el espacio Que tiene aquí Todo esto es su casa Entonces ahorita Vamos a empezar Con el primer problema Agarrarlo ¿Por qué? Porque si se deja agarrar Y todo Pero nunca Lo hemos metido En transportadoras Y yo me lo voy a llevar En la moto Por lo cual Necesito meter Al Gasparini En la transportadora Está chiquita Pero pues nomás Es de aquí A mi casa Es 10 minutos Menos de 10 minutos Y ya estoy allá Vamos a ver Espero que no sea tan complicado Voy a ver Si lo puedo agarrar Fácil O difícil Gasparini Vas a conocer A tu padre No fue tan complicado Pobrecito No estaba ni desesperado Ni nada Porque pues lo acabo de meter La paloma Esta se la regalaron A mi papá Y esta nació en noviembre Si no me equivoco Noviembre o diciembre Es dos meses Más grande que Gasparini Que el buen Casper Pero Pues es otra raza Y está enorme Y esta no hace nada O sea esta No es bien tranquila Esa si se puede quedar aquí libre Ah bueno Hace un tiradero de olotes Todo ese tiradero de olotes Que está ahí Lo hizo la bonita paloma Y dato muy curioso Pues es albina Como pueden darse cuenta Es de la raza Grandanés Y Está sorda Entonces Pues esta es más con señas Que no se entiende Pero bien Todo bien La llevé al veterinario Luego luego Cuando llegó Y nos dijo Pues todo bien Si está sordita Pero está sana Y también Por lo mismo De que es albina Se le sonroja muchísimo Los ojos Pero esta es otra Y esta si se queda A cuidar El rancho Porque Que va a andar cuidando Bueno Pues no estuvo tan complicado Ahora vámonos Porque tengo que revisar allá Detallitos De la cerca Que no se me vaya a salir El buen Gasparín Vamos A que Gasparín Conozca A su padre La paloma se está despidiendo Es con el que juega Dice No Me lo van a quitar Es mi juguete Y literal Parece su juguete Estamos en la casa Estamos llegando Ahora tenemos que arreglar Que no se nos vaya a salir Por aquí Porque este está chiquito Lo que no se sale Hasta pareciera Que está regañado Vean nomás En su casita Y no ha salido No se haya dado cuenta Que tiene visita Y que va a conocer A alguien nuevo Anda arreglando Que no se me vaya a salir Por los hoyitos Y aquí anda Ya de chismoso Pero El que está de bravo Es el que está encerrado Que lo que No te huele Parecido Cálmate Gasparin A ver Gasparin Cálmate Cálmate Vamos a sacarlo A ver Que hace Órale Gasparin Órale Sálele Rocky Ahí está La primera vez Que se ven A los ojos Hasta para allá 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 está Allá está Que le tienes miedo Está aquí conmigo Cálmate Gasparin Cálmate Cálmate El que está bien alterado Es el Gasparin Ya los tuve que sacar Porque Gasparin Está bien espantado Rocky está más Con la curiosidad Pero Gasparin Si está espantadito Pero pues es normal También Entonces vamos a dejarlos A que convivan Mientras sigo aquí Arreglándole Y ahorita a ver Que tal Supongo que en un ratito Ya se van a Acoplar Es tu hijo Loki Loki Es tu hijo Si se parece O no Tiene tus ojos Cerré en su casa Loki Ey 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 ¿A dónde? Acá Gasparin Vea dónde está el agua Y la comida Ey Loki ¿A dónde? Vamos a dejarlos convivir Es normal No le hace nada Nomás quiere jugar Y Gasparin Tiene miedo Ya mañana Yo pienso que ya van a andar Juegue y juegue Como si nada Pero igual voy a estar al pendiente Que todo bien Con el buen Gasparin Y Cuídate Gasparin Justamente estaba editando Y No he grabado el final Así es que Vamos a ver Cómo le ha ido A la paloma no Al Gasparin Ha pasado ya Uno o dos días Desde que Gasparin Está aquí La primer noche Y la tarde Si fue como de Que se estaban peleando Pero después de eso Como si nada Vamos a ver A ver qué andan haciendo Como podemos ver Ni siquiera se ven Ahorita vamos a ver Dónde están Vamos a ver Qué andan haciendo Me imagino Sí ya Fuerzas Vean nomás Cómo Sufre De veras Pobres Y miren Hasta les guiñó El ojo Qué bárbaro Lo que es Es un galanazo Y el otro Vean nada más Vamos Ahí está En la esquinita De la pantalla A ver A qué hora Se da cuenta Que no vamos Vamos con él Qué pasó Gasparin Cómo te ha ido En este tiempo Por acá Estás bien cochino Ya te hace falta Un buen baño De veras Vean nada más Cómo sufre Gasparini Como pueden ver Pues al final de cuentas Pues saben perros Y uno está muy chiquito Entonces pues Loki Pues lo recibió Como un Un miembro más Cabe aclarar Que Gasparin Ya se va a tener que ir Por eso estoy grabando El final de este video Porque ya Ya Gasparin Ya me preguntaron Que cuándo Lo voy a regresar A su casa Y aquí está bien a gusto El desgraciado Pues nomás comiendo Y jugando Y durmiendo Pero Se va tu hijo Loki Alguna opinión Que tengas al respecto Algunas palabras Que quieras decirnos De tu hijo Era lo que esperabas No era lo que esperabas Es un perro De pocas palabras Creo que no le cayó Del todo bien Haberse enterado Que tenía un hijo Pero pues ni modo Así es esto Y con estos dos Jóvenes ilustres Aquí descansando Como los ven Como sufren Uno en su casa Y el otro en el suelo Tirando la hueva Disfrutando de la vida Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Para todos los que me preguntaban Que había pasado Con Loki Pues nada Aquí sigue Feliz Disfrutando de la vida Antes bien Ahora Ya Tiene Un hijo No sé si era lo que esperaban Pero Ya Tiene Bueno Tiene varios Los demás la verdad No sé que iban a hacer Con ellos Tengo entendido Que algunos Los iban a vender Pero ahora sí que Pues yo Yo no me metí ahí A mí solamente me dijeron Que si les prestaba Loki Se los presté Me dieron a Casper Y Pues lo demás Ya ahí Los dueños de la perrita Ellos sabrán Que hacen con los Demás cachorros Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Déjenme en los comentarios Que les pareció Y Un saludo Para el buen Loki Y el buen Gasparín Nos vemos En el próximo video